Y que tal amigos como les va? Espero que esten pasando un super dia, hoy vamos a comenzar con un metodo muy polemico aqui en el canal y se trata de un metodo para poder descargar todas nuestras aplicaciones o juegos directamente en la tarjeta SD sin la necesidad de ser usuario root ya en el canal hay varios metodos, te voy a dejar los links ahi abajo en la descripcion para que puedas checarlo y te quedes con el que mas te ayude asi que no te digo mas, mejor quédate acomoda bien tu asiento porque ya estas en el Android HD primero que nada este metodo te va a funcionar para tres cosas, la primera para descargar tus aplicaciones directamente en la tarjeta SD la segunda por si tienes almacenamiento interno lleno aun vas a poder seguir descargando aplicaciones y la tercera la muy importante es por si te llego a gustar alguna aplicación de la Google Play y esta es de pago con este metodo la vas a poder descargar completamente gratis y ahora si comenzamos, primero que nada vamos a buscar nuestra aplicación o juego que tanto nos gusto la vamos a buscar en la Google Play y una vez encontrada lo que vamos a hacer es copiar tal y como aparece aqui en pantalla el nombre de nuestra aplicación o de nuestro juego despues de copiarla nos vamos a ir a nuestro navegador de nuestro celular y lo que vamos a hacer es abrir la siguiente pagina ahi abajo en la descripcion del video te voy a dejar 10 paginas para que puedas acceder a cada una de ellas en el caso de que en alguna no encuentres la aplicación o el juego lo puedes buscar en la siguiente y asi sucesivamente aunque estoy seguro que vas a poder conseguir tus aplicaciones en cualquier pagina y una vez descargada podrás notar como la aplicación se va directo a la tarjeta SD en segundo lugar no te va a pedir que tengas mucho almacenamiento y en tercero si es una aplicación de paga la vas a tener completamente gratis hasta aqui terminamos el video ya sabes apoya a Lu con un buen like deja un comentario suscríbete si eres nuevo y sígueme en mis redes sociales ya sabes que aparezco como el Android HD nos vemos androides hasta la proxima hasta la próxima hasta la próxima